¿Qué es la quinta dimensión y dónde está escondida? ¿Qué es la quinta dimensión? Yo sé que la primera es altura, la segunda anchura, la tercera profundidad y la cuarta tiempo, pero nadie sabe qué es la quinta. Esa fue la pregunta que le envió Lina Gunmeier Peters, una chica de 12 años, a los detectives de la BBC, el genetista Adam Rutherford y la matemática Hannah Frye, quienes fueron a Ginebra, Suiza, a investigar. En Ginebra visitaron el lugar en el que se realiza el que probablemente es el más alucinante experimento, con el tiempo y el espacio, el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, y le pidieron a la física de partículas Rakis Mabubani, que nos ayudará a entender. Imagínate un canal que sea estrecho y largo, con botes de diversos tamaños navegando. Si tienes un enorme crucero que ocupa casi todo el ancho, solo se puede mover a lo largo del canal, no tienes la posibilidad de moverse a lo ancho. Así que, desde la perspectiva de ese crucero, el canal solo tiene una dimensión, y lo que tienes en un velero, podrás irse a guiar a lo ancho. Desde la perspectiva del velero, el canal tiene dos dimensiones. Si viajas en un submarino, experimentarías tanto el largo como el ancho, pero también la profundidad. Desde esa perspectiva, el mismo canal tiene tres dimensiones. Nosotros somos submarinos, vivimos en 3D, y lo físico, por más raro que pueda parecer, también. Entonces, ¿por qué tanto insisten en que hay otras dimensiones? Una razón muy convincente es que, realmente no entendemos por qué la fuerza de gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales que experimentamos. Si te doy un imán de lo que la gente pone en los refrigeradores, y una llave cualquiera, el imán puede levantar la llave con mucha facilidad. La fuerza magnética de ese pequeño imán supera la fuerza de gravedad de la Tierra, que es enorme, y que está dando la llave en dirección opuesta. Cierto, pero ¿por qué eso implica que hay otras dimensiones? La hipótesis es que la gravedad, como el submarino en el canal, pueden experimentar dimensiones adicionales, mientras que otros que no tenemos esa capacidad, se disipan en esas otras dimensiones, y por eso nosotros sentimos que es muy débil. Entonces la fuerza de gravedad estaría diluida. Un concepto con una larga cuarta dimensión. El concepto de dimensiones adicionales puede parecer futurista, pero la idea ha existido durante un tiempo sorprendentemente largo. Se hizo popular en el mundo de las matemáticas, cuando el alemán Bernard Riedman demostró en 1854 que podrían existir más de tres dimensiones en geometría. Más tarde, en ese mismo siglo, el matemático británico y fanático de la ciencia ficción, Charles Howard Hinton, diseñó un hipercubo tetradimensional llamado Tesseracto. Junto a la ciencia vino el arte y el concepto de dimensiones extras. Apareció en obras de Oscar Wilde, Marcel Prout y H.E. Wells. Y el Tesseracto juega un rol importante en cómics y películas de Marvel. Además, inspiró a artistas cubistas como Picasso, que intentaron representar más dimensiones en sus pinturas. No obstante, hasta ahora nadie ha podido probar que realmente existen. Eso es exactamente lo que están tratando de hacer en el CERN. Y para probar teorías necesitamos experimentos. ¿Cómo descubrir la misteriosa quinta dimensión? Primero, necesitarías un objeto enorme para encontrar las partículas fundamentales más pequeñas en el universo. El que tiene el CERN se llama Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Lair Hadron Collider. Un acelerador protoprotón de 27 kilómetros de circunferencia. Con él se dispararían rayos de partículas casi a la velocidad de la luz, ya que cuando los protones colisionen creen otro tipo de otras partículas. Si las teorías actuales son correctas, hay una diminuta probabilidad de que una partícula subatómica en esa colisión sea algo llamado gravitón. La física cuántica nos dice que cada fuerza tiene una partícula relacionada que la lleva. Por ejemplo, la luz es transportada por fotones, así que la gravedad debería teóricamente ser transportada por gravitones, solo que nunca lo hemos observado. Pero podría ser la clave para desbloquear dimensiones ocultas. Es por eso que los científicos del CERN no han dejado de buscarlo durante 14 años, y no pierden la esperanza. Aunque hay otros físicos teóricos que no son tan optimistas como Zinc Carroll de Carthage en California. Estamos muy seguros de que los gravitones existen, de lo que no estamos seguros del todo es que se podrán descubrir con el gran colisionador de hadrones. De hecho, lo opuesto. Tienes que ser muy, muy, muy suertudo para poder encontrar gravitones en el GCEH. Hay teorías y las estamos poniendo a prueba, pero si los gravitones estuvieran ahí, los habríamos podido ver fácilmente, y no los hemos visto. Así que las probabilidades son mínimas. Pero claro, vale muchísimo la pena buscar esas otras dimensiones, pues si llegáramos a encontrarlas, todo lo que pensamos sobre las leyes fundamentales de la naturaleza cambiaría. Sería un descubrimiento trascendental. Si no los vemos, no significa que no estén ahí, sino que nuestros experimentos aún no son lo suficientemente buenos. Si seguimos tratando, algún día daremos en el clavo. Y si damos en el clavo, revelaremos que esas tan buscadas dimensiones definitivamente existen. ¿Cómo serán? ¿Dónde han estado escondidas? ¿Qué opinas de la quinta dimensión? Algo que sí parece ser cierto, después de todo esto, es que los físicos han probado, sin lugar a dudas, la existencia de una maravillosa dimensión. La de la imaginación, el punto de partida de tantos grandes descubrimientos. No olvides regalarnos tu like, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones para mantenerte informado. Esto fue Enigma Ciencia, hasta la próxima.